¡Ey qué! ¡Pase te hablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y hoy, en principio, tendremos el final de la segunda temporada de esta serie Ya por fin tenemos otra vez el marco, ¿vale? Es un marco nuevo Tampoco ha cambiado, pero bueno, tenemos el marco nuevo, ya tenemos marco en la cámara Y nada, pues como decía, final de la segunda temporada de la Liga Master con el Barça Y vamos a ver que no se para este episodio, ¿no? Tenemos cuatro partidos de Liga completamente irrelevantes Porque ahora mismo, no sé si somos campeones Ya sacamos 11 puntos al Madrid, quedan 12 en juego No somos campeones, no nos falta un partido para ser campeones Que va a ser desde la Lave, seguro No vamos a tener que esperar mucho más En Champions, estamos en la vuelta de cuartos Empatamos a 0 en el Camp Nou Toca ganar fuera, o al menos empatar con goles No sé si lo conseguiremos, y será un partido que hagamos saltado En caso de pasar, pues semifinales También saltaríamos las dos semifinales, tanto la Liga como la Vuelta Y en caso de pasar, pues llegaríamos a la final, que es así La jugaríamos Por otro lado, la final de Copa Si no llegamos a la final de la Champions, jugaré la final de Copa En caso de llegar a la final de Champions, saltaremos la final de Copa Creo que está todo explicado, todo dicho Y todo lo que teníamos que ver, ¿visto? Estas eliminatorias A ver, depende de lo que dure el vídeo Si veo que el vídeo va a durar poco, pues las hacemos Si no, pasando completamente y lo haré yo fuera de cámara Eh, poco más que comentar Vamos a comenzar y tenemos El partido más importante del episodio Puede ser este Porque si perdemos, pues ya me dirás Si perdemos, ya me dirás que hacemos en la Champions, ¿no? Tenemos partido contra la Juventus Y de nuestra once Sale mal Piqué Jugar a querer Jugar a querer Y ahí nos quedamos No voy a hacer más cambios Voy a quitar a Piqué porque está mal El resto están todos Normal Algunos cansados Otros descansados Y nos enfrentamos a la Juventus Ya la estoy viendo ahí con Cristiano, con Higuaín De Lig en defensa Eh, la Juve ¿Lo que es la Juve? En Turín En el Allianz Stadium Juventus Barça Cristiano Contra Messi 0-0 la ida Vamos al partido de vuelta Y vamos a ganar 1-3 en Turín Nos vamos a meter en seis finales Bien Perfecto Perfecto Bien Bien, 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 vale Ojo a los resultados de cuantos, eh 1-3 nosotros a la Juve Entonces han que le meten un 5-1 global al Celtic El Madrid Que le mete un 4-0 global al Liverpool Y el PSG que le mete 8 al Monaco Eh Casi nada Pues ya vemos los equipos de semifinales Barça Tottenham Real Madrid Y Paris Saint-Germain No hace falta que diga cuál es el más debil de los cuatro Me gustaría que nos toques el Tottenham Porque Un Tottenham en semifinales En dos partidos saltados A mí me huele a final Nos toca el PSG Nos ha tocado el PSG Así que Entiendo que el Madrid va a llegar a la final Básicamente Oferta por Artur Contra oferta por Sar Vamos a ver esto Y nada Pues estamos en semifinales Bien Bien, vale Pero todavía queda ese último paso Artur Oferta por Artur Eh Artur Me gustaría saber Tú has subido de media durante esta temporada Sí, has subido un puntito Tiene 25 años aún Tiene 85 de media 85 de media siendo suplente es el máximo Me está bastante bien Parece que va a seguir subiendo No, no lo voy a vender No, además la cláusula tampoco es que sea altísima Y lo de Ismael Azar 22.900 Casi 23 millones paga la Real Sociedad A ver Este jugador a mí me costó 23.760 Págame eso por lo menos, tío Mira, con esto ya Me está cubriendo Lo que me costó el jugador Págame eso por lo menos, tío 24 24.100 Le sacaría 400 de beneficio No sería mucho 400.000 de beneficio Evidentemente No es mucho Pero, tío Por lo menos no quiero tener pérdidas, tío Es que si voy a tener pérdidas No lo vendo Es así de simple Vale, partida contra el Alavés ¿Qué tenemos después? Hay Liga Hay Liga Vale, hay una semana Hasta el siguiente partido Que será la Liga Pero si podemos ir haciendo algunos cambios Dando descanso a los jugadores importantes Mejor Vamos a quitar a Ter St Vamos a quitar a Mané Vamos a quitar a Andrew Robertson Vamos a quitar A Miliko Itzavic Vamos a poner a Zakaria Con Saúl Más adelantado Y... Venga, yo creo que así Así vamos Vamos realmente bien Mira, incluso vamos a quitar a De Jong Y vamos a poner a Borja Baderos Partido contra el Demortivo A ver, es partido en el que nos podemos Proclamar Campeones de Liga Vamos a saltar Y... Somos campeones Una temporada más Gana Madrid Ganamos nosotros Pero con 11 de ventaja El Madrid ya no nos puede Alcanzar No, espérate Que sí, que sí, que sí Que sí, no, no, no Nos quedaba un partido más Pensaba que quedaban 4 No, no, quedaban 5 Vale, verdad Pues quedaba un partido más Que va a ser este de Getafe Vaya Queda un poco de que irse muy lejos Vale, mi partido contra Getafe 99 puntos tenemos ahora, eh Ahora o nunca Vale, esto será porque podemos ser campeones, ¿no? Una victoria en el próximo partido Puede suponer la consecución del título Como afronta un choque tan crucial Eh... Ganaremos el próximo partido y el título Así es claro Así es claro Vale, pues ganaremos al Getafe Es un partido En casa Antes de enfrentarnos al Paris Saint-Germain Por tanto, un partido de rotaciones Vamos a ver esto Ojo, porque tenemos el desafío De la selección mundial, vale Al haber ganado mundial de clubes Ahora somos el equipo número 1 Así que nos mediremos a la selección mundial Vale Contra oferta por Ismael Lazar Que pesado en la red de sociedad Y Kasper Schmeichel Que ha evolucionado enormemente en su juego Bueno Ya veremos qué supone eso en cuanto a números En cuanto a valoración Y lo de Ismael Lazar La verdad es que me está molestando Me está empezando a molestar, eh Me está empezando a molestar la red de sociedad Que no Pues mira Si la negociación no quiere que se sigan alargando Pues rectazo Porque ese no te lo voy a vender Por menos es lo que me costó a mí Siendo un jugador mejor Que cuando llego Es que no tiene sentido Así que nada Rechazamos Y ya llegará un equipo que pague Y si no llega ningún equipo que pague Pues se quedará en el equipo Y ya está Getafe Getafe Con el Paris Saint-Germain Esperando Voy a hacer el máximo de cambios posible ¿Vale? Piqué, por ejemplo Está en azul Pues lo voy a dejar Va a llegar un poco cansado Pero si está en azul lo voy a dejar Vamos a poner a Adán Adán va a ser el portero de la liga El portero que consiga el título Vamos a poner a Artur Vamos a poner a Zakaria De Jong en azul, por ejemplo Pues lo voy a dejar también Messi anda un poco cansado Pero quitar a Messi ¿Quitar a Messi qué? ¿Cómo deja eso? Quitar a Messi, deja esto Uff Uff Vale, De Jong De Jong, cierto De Jong es capitán también Que se me había olvidado Vale, Werner por aquí Mané por otro lado Y ya lo veis Hemos puesto todos los suplentes Menos Piqué y De Jong Incluso la portería Hemos puesto al tercer portero Y no al segundo Bueno, pues con este equipo Suplente completamente Casi suplente Nueve suplentes de once Vamos a enfrentarnos a Getafe En casa En el partido Que nos puede dar el título Vamos allá Partido contra Getafe 3-1 Victoria Y campeones De liga Pues ahí está Somos campeones de liga El Madrid Que gana 3-5 al Deportivo El Madrid ha vuelto a ganar Y sumamos 102 puntos El Madrid, por cierto Puede llegar a 100 El Madrid puede llegar a 100 A pesar de que ha tenido Ahí varios tropiezos Puede llegar a 100 Y si todo va Según lo lógico El Madrid va a llegar a 100 Porque le quedan 3 partidos Y ganando los 3 Suma 100 Bueno Paris Saint-Germain Semifinales Y un Mbappé Con 91 de media En punta Ojito Ojito Paredes es el que no quería venir Paredes el suplente De Paris Saint-Germain Es el que no quería venir aquí Eso parece Sin rencores Sin rencores Paredes Para nada ¿Qué pasa aquí? Esto estaba agujadísimo Estaba con Messi Le estaba dando a la izquierda Y va Suárez Mira, mira, mira ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va, va Pero que se está pirando Esto muchísimo Mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno Vale No sé qué pasa Pero voy a intentar no tocar más A ver Messi se cae Deja no se cae ¿Quién va a ser el capitán? No me digas que Milinkovic-Savic Oh, Milinkovic-Savic También es capitán Esto es nuevo Pues, a ver Messi fuera Dembélé fuera Y Dejan fuera Es así Vale, tres jugadores Bastante importantes Que quedan fuera Mirad, mirad Como Milinkovic-Savic Subo al espíritu Vale, no lo sabía Pues, pues nada Pues Artur, Sancho y Mané Podría poner a Werner También, que está en azul Pero Pero no Es que Werner no mete una Ya lo vimos No No lo voy a poner Pues Paris-Saint-Germain en Barça No hay mucho más que ver Neymar, Mbappé Neymar, Mbappé y Rattino Ese triángulo que tiene Ahí el PSG Nosotros tenemos a Artur Mané y Suárez En ese lado Milinkovic-Savic Mané y Suárez Serían los tres más Más potentes En ese sentido Bueno, pues nada Pues llegó el momento Paris-Saint-Germain en Barça Semifinales de la Champions El equipo ahí celebrando la Liga Celebrando la Liga Pero preparados Para este duelo que va a ser clave 0-3 en París 0-3 en París En el Parque de los Príncipes Tenemos un pie en la final Tenemos un pie en la final Y ya está En Madrid empatados en casa Contra el Tottenham Mal resultado para el Madrid Y ojo al Tottenham Que puede dar la sorpresa Y colarse En una final de Champions Pues increíble Pues completamente increíble Lo que hemos conseguido Porque es un resultado Que nos lo deja hecho Es que no nos lo deja hecho No nos lo deja hecho Tique Artur Messi En el equipo del mes Hay negociaciones con Suárez Ahora veremos Pero eso no va a llegar a nada Es Michael ha subido Aleña también Ha subido Nadie más Calendario de mayo Ingresos abril Vale Muy bien Veamos lo de Suárez Aunque tiene toda la pinta De que no voy a aceptar Porque no tiene sentido 40 millones Es que como voy a aceptar 40 millones por Suárez Y después quiero fichar a Güero Y me cuesta 150 ¿En qué cabeza cabe eso? En ninguna Y como no cabe en ninguna Rechazamos Partido contra la Real Sociedad Vamos a ver Partido contra la Real Sociedad En Belén En Belén tiene que ir fuera De en Belén tiene que ir Fueraísima ¿Viene partido de PSG después? Sí De en Belén va Fueraísima Y vamos a ver Algún cambio Vamos ahora a hacer Suárez está en azul Vamos a dejarlo Vamos a poner a Al Iñá Saúl también está en azul Piquelo vamos a quitar Que descanse Que juegue Tiroqueret Que juegue a Garzabeli también Que no juegue a Untiti Pablenka en portería Aunque podría poner a Adán Voy a poner a Adán Al final tío Al que voy poniendo más a Adán Que a Pablenka Pero nos va bien con Adán Nos va Nos va bien Pues yo dejaría al equipo Sí Yo dejaría al equipo Sí Bueno mira Incluso voy a poner a Bornau Antes que a Barzabeli ¿Para qué Barzabeli? ¿Para qué queremos a Barzabeli? Teniendo a Bornau Que es un jugador joven Que puede tener progresión En el equipo Vamos a ir con Bornau Vamos a ir contra la Real Sociedad Fuera de casa Real Sociedad Que está en octava posición Y que va a perder Va a perder en Anoeta Va a perder Pues claro que va a perder 0-2 Ahí lo tenemos Victoria También ganar Madrid Al Almería Un Madrid que va camino de los 100 puntos Y que le saca 30 Al Alírico de Madrid Yo le saco 40 40 puntos Le saco al tercero 40 puntos al tercero Tío Menuda locura Menuda locura 40 puntos al tercero Increíble Fútbol Club Barcelona A un paso de la final Efectivamente estamos a un paso De la finalísima La finalísima ¿De dónde? Ahí se ve ya Para la final de De la Champions 2021 Puede ser que haya Si la hay Yo ahora mismo no sé cuál es Lo que sí sé Es el desastre Que nos acaba de hacer el juego Eso sí que lo sé A la perfección Ter Stegen en rojo Pavlenka en naranja Y encima Adán Que ha jugado antes Está cansado Va a jugar Adán en portería Va a jugar Adán en portería Y no sé si es la mejor idea Saul Se cae Se cae Robertson Robertson Que últimamente está apareciendo mal siempre No sé Es que un jugador Que con 27 años Ha bajado de media Pues igual debe estar ahí el motivo ¿No? Por el que siempre aparece bajo Dembélé Otro partido más importante Que aparece mal Vamos a jugar con Sancho en derecha Y Messi como segunda punta Por izquierda Y ya está Suárez arriba Está un poco cansado Suárez Está un poco cansado Cancelo Pero lo vamos a dejar Así nos quedamos 97 de espíritu Con Algunos cambios ¿No? Zacario en el medio Firpo de lateral Sancho arriba Y el más importante Yo creo Adán en portería Yo creo que Adán No se imaginaba para nada Jugar tanto Vamos a ver los partidos Que ha jugado Adán Porque yo creo que no se los cree ni él Ha jugado 10 partidos Adán Y Pavlenka Pavlenka 14 Atentos a esto Pavlenka 84 de media Segundo portero 14 partidos Adán 73 de media Tercer portero 10 partidos Y 11 Con el de ahora Se va a quedar tan solo 3 partidos de Pavlenka Increíble Bueno nada Pues partido contra el Paris Saint Germain Partido de vuelta 0-3 en la ida Y por favor Adán No la líes Es lo único que te puedo pedir Adán por favor No la líes 3-1 En casa En el Camp Nou Y 6-1 El global contra el Paris Saint Germain Estaremos en la final de la Champions También estará el Real Madrid Clásico en la final de la Champions Ojo Ojito Lo que se viene Clásico En la final de la Champions Quedan 4 partidos 2 de Liga Final de Copa Final de Champions Y estamos a 2 del triplete Porque los de Liga dan igual Me parece que el puesto de Betis Tío Esto es una broma Esto del puesto de Betis Es una broma Ha tenido gracia Ha tenido gracia la broma Pero Pero ya está Bueno partido contra el Español Tenemos Derby Tenemos Derby Derby poco importante Teniendo en cuenta lo que se viene después Derby de derrotaciones De que jueguen jugadores Que no han jugado mucho Durante la temporada Derby de dar descanso A nuestros titulares Para que se vayan preparando Para lo que viene después Es un partido gordo Ese Derby Ese Derby Ese que vamos a ver ahora ¿Alguno de estos bien? Mira Borja Valero Borja Valero Tiene minutos otra vez Tío Y ya está Y todos contentos Y voy a ponerlo para Blenka Y Ter Stegen Que descanse Que descanse Que esté preparado Ter Stegen Que se vienen partidos muy gordos Vamos contra el Español En este Derby Y vamos a ganar por tan solo Un gol A cero Y el Madrid Que gana el Betis Y se queda un partido de los 100 108 Llamamos nosotros Que podemos conseguir 111 Y el máximo Creo que son 114 ¿No? Porque si no me equivoco Hemos ganado 36 partidos de Liga Si no me equivoco Creo que no lo hago De hecho Sumando a las dos Ligas Creo que vamos a ganar 38 y 37 partidos ¿Vale? Lo que son 75 Eh... Casi nada Casi nada Casi nada 75 de 76 Claro Oferta por Tijet Del Atlético de Madrid ¿Qué es esto? Es una broma No sé si es una broma No sé si hemos mirado alguna vez Yo creo que sí Habremos mirado en algún momento Si hay centrales mejores que Piqué Pero bueno Yo voy a echarle un ojo otra vez ¿Vale? A ver si encontrase algo Claro Hablamos de centrales también De 27 años máximo No voy a fichar un central de 28 Que te empieza a bajar ¿Hay algún central mejor que Piqué? ¿O al mismo nivel que Piqué? Creo que no No, lo único que aparece aquí Iba a decir Lo único que aparece aquí Es un Titi No, no No es un Titi Un Titi que tiene ¿Qué edad tiene un Titi? Un Titi tiene ya 28 Joder Pues hay un jugador Que a ver A nivel de Piqué Sí, realmente a nivel de Piqué está Es más caro que Piqué Pero también es bastante más joven Es Milan Skrinear Nos costaría 100 millones Y a Piqué como mucho Lo vendo por 45 Voy a pedir 45 A ver qué A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Porque si mandan una oferta así Piqué es un jugador Que tiene ya 34 años Quizá no vale De venderlo y traer a Skrinear ¿Vale? Bueno, eso visto Eso no es importante ahora Lo importante es la final de Copa que viene Tenemos partido frente al Atlético de Madrid Es la final de la Copa del Rey Y la vamos a saltar Y como hicimos la temporada pasada Habrá gente que se enfade Mira, sinceramente me da igual Pero vamos a guardar Antes de esa final Y ya lo he explicado ¿Por qué guardo? Porque a ver, yo podría coger Jugar a la final Y hacer un vídeo de 40 minutos Jugando a las dos finales Pero no voy a hacer un vídeo De 40 minutos Jugando a las dos finales Sino que una de ellas La voy a saltar Y como jugando Ganaría seguro Pues vamos a asegurar La victoria saltando Esto lo dice la temporada pasada Y al final ganamos a la primera Y es probable que ahora También ganemos a la primera Porque somos bastante superiores A la Atlético de Madrid Pero por si acaso Pues tenemos ahí ese Ese comodín Ese comodín de reintentar Vamos a saltar el partido Final de Copa Y segundo título de la temporada 0-3 Bueno, segundo título De esta fase final Porque también las supercopas Están por ahí, ¿no? 0-3 ganamos a la Atlético de Madrid Ganamos la Copa del Rey Otro título más Otro doblete nacional Y ahora vamos A por la gorda A redondearlo ya esto del todo Ganando a la Champions Y además contra el Madrid Podemos conseguir el triplete Y además Ganando Ganándole al Madrid En la final Eso en la vida real Sería Sería una locura Messi mejor jugador De la Copa del Rey Contra oferta por Piqué Y aquí tenemos Vale, un título más En el palmarés Que es nuestra Segunda Copa del Rey En dos temporadas La verdad es que Estamos interesables Con el Barça Lo hemos ganado todo, tío Es increíble Ojo que ofrecen 42.300, tío Es una oferta Realmente buena Voy a insistir Con la cláusula A ver qué A ver qué pasa Pero por 42 millones Yo creo que vendería Piqué Creo que esa oferta La puedo dejar ahí abierta Vale, y seguramente Pues en el directo De comienzo De la tercera temporada Podríamos verlo Vale, último partido de liga Vamos a poner Vamos a poner a Tilokero Vamos a poner a Carlos Aleñá Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Kiko Livas Vamos a poner a Kiko Livas ¿Por qué no? Vamos a poner a Kiko Livas Y vamos a poner Así es riesgo En la portería Venga, vamos a hacer aquí Algunos cambios Dando oportunidades A nuestros jóvenes jugadores Vamos a poner a Arp Vamos a poner a Ismail Azar No sé Podríamos poner a Bornau Es que Bornau no tiene espíritu Tío, no me gusta ponerlo A Bornau hay que ponerlo En partidos en modo entrenador Para que vaya subiendo ese espíritu Y vamos a poner a Borja Olero Por bellón Y ya está Con esto nos quedamos Bueno, hemos puesto Algunos jóvenes por ahí Messi tiene que estar Para que se mantenga Algo el espíritu Y nuestro último partido En casa Luego vamos a ganar Villarreal Por un gol a cero Gana el Madrid al Atleti Y el Madrid llega a 100 puntos Es que hablamos De que nuestra temporada Es una locura Hemos ganado 37 partidos de 38 Solo hemos perdido contra el Madrid Pero es que el Madrid Ha ganado 100 puntos también Es que al final Nuestra temporada es una locura Pero el Madrid también Nos exige esta locura Que al final Hemos sacado 11 puntos Que 11 puntos son bastantes Pero que el Madrid Ha llegado a 100 puntos ¿Sabes? Es que ha llegado a 100 puntos Que no es que haya hecho Pocos puntos Ni nada El equipo ideal Lo tenemos aquí Ter Stegen Piqué Saúl Suárez Y Messi Vale 5 jugadores en nuestro equipo Bien Si Si bien Bien la verdad Bien Temporada irregular De Robertson Ha salido mal En muchos partidos Ha bajado de media Con 27 años En el medio Quizá podría haber entrado De Jong Quizá podría haber entrado Frenkie De Jong Pero bueno Tenemos aquí Rueda de prensa previa A la final de la Champions A ver que se cuenta El mundo estará pendiente De la final Entre dos rivales Del mismo país Cuando dos equipos Que se conocen También coinciden En una final De hecho que suele ser Igualado y con pocos goles Pero vamos a ver Tío Que he ido rápido Leyendo No me ha dado tiempo Vaya Creo que un enfrentamiento Entre rivales Del mismo país Carece de emoción No No entiendo esto Mira Voy a pasar eso Porque no me va a dar Tiempo de leerlo Así que me da igual Queremos más Dice Samuel Untiti Pues claro Que queremos más Queremos la Champions Otra vez Contra la Feta Por Piquet Y hemos visto por ahí algo Mejor jugador De la Liga Messi Pues no me extraña La verdad No me extraña nada Pues otro título Más al Palmarés La Liga en este caso Y ahora cuando Ahora cuando terminemos Vale Echaremos un ojo A las estadísticas De la temporada Vamos a Vamos a la final De la Champions Y después de eso Echaremos un ojo A las estadísticas De la temporada Vale En cada competición Total ese De los jugadores Del equipo En toda la temporada Ahora echaremos un ojo Vale Pero antes Vamos a la final Que es ya Si es ya Vale Es ya Pues cargamos aquí El once Y nos vamos Para adentro Para ir al partido Jugándolo yo Evidentemente Y sin más Vamos a ver El once Que sacamos Y a por todas Tío ¿Recordáis la sensación De levantar el trofeo De campeones de Liga? Recuperar ese sentimiento Para conquistar otro título Tío yo Yo no he Yo no he fichado a esa gente Para mi en cuerpo técnico Todas nuestras temporadas Desembocando en ese momento Se ha ido ahí Convertidos en campeones De UEFA Champions League Ok Yo ahí pondría Convertidos en campeones De Europa Yo lo pondría así La verdad Pero bueno Vamos a la estrategia Vamos a la estrategia Y si el equipo titular Está bien No hay ningún jugador Mal del equipo titular Yo no quitaría A nadie Yo no Yo no haría Ningún cambio aquí Sí que voy a poner a Arp En el banquillo Para quitar a Artur Por ejemplo Sí que voy a quitar a Uff Pues no sé quién quitar Eh Voy a quitar a Adán Para meter a Borja Valero Y así nos vamos a quedar 98 de espíritu De equipo Nos enfrentamos al Madrid En Madrid de Zidane Mecema, Jovic arriba Modric, Kroos James, Bale En el medio Carabajal, Varane, Ramos Azpilicueta en defensa Areola en la portería Once Raro No está Hazard No está Dybala No está Asensio No está Bendico Bale De la izquierda Está Carabajal La banda cambiada Un poco raro Tampoco está oculta la portería Es un once un poco raro Del Madrid Pero es el que ha sacado Y es al que tenemos Que ganar En esta final de la Champions Aquí estamos En el estadio José Albalade José Albalade Este no sé si es Del Sporting De Portugal ¿Puede ser? Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Vamos ahí Sí, sí, sí Es el estadio del Sporting De Portugal Pues nada Pues aquí vamos a disputar La final de la Champions Vemos ahí Los exgerramos Areola, Marán Pero nosotros somos Los del otro lado Messi, Ter Stegen, Contiti Nosotros somos esos Somos los que hicimos El triplete En la temporada pasada Y los que estamos a punto De hacer el triplete En esta temporada también Ojo a la jugada Robertson Con la derecha Que se asoma al área Y mete ese golazo Buena combinación Buen taconazo de Suárez Y Robertson Que se ha sacado un gol Aquí de la nada ¿Penalti? Ha pitado algo Pero no sé si ha pitado Penalti o ha pitado falta No sé si Mele estaba Dentro o fuera ¿Ha pitado penalti? Pues ha pitado penalti Ha sido dentro Vale, ha habido falta de Mele Eso está claro La verdad es que No me lo estaba ni esperando Vamos a tirarla aquí abajo Izquierda Y a ver si conseguimos Marcar el segundo Para Areola Para Areola Para Areola Tengo la primera parte 0-1 al descanso Con un pelante fallado Podríamos ir 0-2 Podría estar el partido resuelto Pero no lo está Está 0-1 El Madrid está defendiendo bien Y en cualquier jugada Puede llegar Y empatarme el partido Leo Messi Golazo De falta desde la frontal Si es que Messi tira mejor La falta que los penaltis Tío Mejor la falta que los penaltis Leo Messi Tío Lo yo en este caso Golazo de Messi De falta 0-2 Nada más empezar la segunda parte Ahora sí Esta final Está sentenciada Sigue Sancho Pero sigue Sancho Sigue Sancho Tiene sido lamentable Pero después el paradón De Sergio Ramos Ha seguido corriendo Como si no Al palo Al palo Vence Va después De la jugada Que ha hecho Y Carvajal Ojo Piqué Ojo Piqué En esa presión Ojo Piqué Pero no No retrasce Sigue la jugada La acompaña Sancho Hombre Pues no acompaña Sancho Piqué Pues no acompaña Da igual Sancho se hace solo 0-3 Golazo de Llego Sancho Después Esa presión Arriba Pero arriba De todo De Gerard Piqué Que ha robado Al central Ha robado Gerard Piqué Un balón al central Del otro equipo Del Madrid No sé si era Barán No sé ni quién era Pero vamos Que Piqué Ha estado tremendo Era Sancho Ramos Tremendo Piqué En esa jugada En esa jugada Y Sancho Que le ha cruzado A la perfección Para hacer el tercero Ramos que no me entra Ramos que no me entra Salva de gol Salva un titio Ese balón Y con esto Se va a acabar el partido Somos De nuevo Campeones de la Champions Volvemos a conseguir Volvemos a conseguir Un triplete más Y esta vez En una final Contra el Madrid Una final Espectacular Que ha empezado Robertson Con ese gol Inesperado Inesperado Ese gol De Andrew Robertson Ahí En la frontal Con la pierna derecha Con su pierna mala Después el gol De Messi De falta Después se falla Un penalti Y Por último Diego Sancho En esa jugada Con Piqué Que ha subido Ahí a presionar Ha subido Ahí Le ha robado Sergio Ramos Se le ha dejado A Sancho Y Sancho solo Ha conseguido marcar El tercer gol Partidazo Y Y nada Pues otro título más Otra Champions más Que conseguimos Y lo vamos a ver aquí 0-3 Conseguimos ganar La Champions Conseguimos ganar La Liga Conseguimos ganar La Copa del Rey Volvemos a hacer Un triplete Básicamente Volvemos a conseguir El triplete Gran temporada Y vamos a ver ahora Vamos a hacer un repaso A lo que son las estadísticas De nuestros jugadores En esta Gran temporada Que ha sido De verdad tremenda Vamos a ver antes Los mensajes A ver que hay por aquí Tenemos información mensual 11 de mes Con Messi y Saúl Ha sido un mes De muchas rotaciones Suben Michael Armani Llorente Calendario de Julio Que no me interesa Ingresos de mayo Hay oferta por Sadio Mané Un año después Hay oferta por Sadio Mané Y eso yo creo que Ya lo vamos a ver En el siguiente episodio No en este Ahí que vamos a ver El palmarés La Champions La oferta por Mané Lo he dicho Ya la veremos Ya la veremos Y aquí lo que vamos a ver ahora Es la información De la competición ¿Vale? Vamos a ver El rendimiento De nuestros jugadores En la Champions En la Copa del Rey Y por supuesto En la Liga Máximo goleador De la Champions Luis Suárez 14 goles Igualito que la vida real Segundo Bueno Por ahí aparecen Neymar y Mbappé El segundo de nuestro equipo Leo Messi Con 6 goles Aparece también por ahí A ver si veo Dembélé Con 3 Esos son los goleadores De la Champions Aquí no hay equipo ¿Vale? No hay mejor equipo De la Champions Una pena Pero si tenemos Máximos asistentes Con De Jong Empatado con Kroos 5 goles Después aparece Messi con 4 Mingo Itzavich con 3 Artur Saúl 2 Y con 1 Suárez, Robinson O Gerard Piqué Que ha dado la asistencia A Mané En ese A Mané no A Sancho En ese último gol Esto es la Champions Vamos a ver Nuestro rendimiento En la Liga En la Copa Vamos a echar un ojo Primero a la Copa Por último dejaremos la Liga ¿Vale? Máximos goleadores en Copa Messi 9 Suárez 6 Aquí gana Messi A Luis Suárez En máximos asistentes Tenemos A Milinkovic Chavich con 5 Messi De Jong con 2 Con 1 aparecerán algunos Sale ya Artur Y por último Vamos a ver Títulos individuales El mejor jugador ha sido Messi Máximo goleador Messi Máximo asistente Milinkovic Chavich Entiendo que estos dos jugadores Están en el equipo ideal Y habrá algún jugador más Messi Suárez Milinkovic Chavich Saúl Y Gerard Piqué Destacan dos jugadores del Cádiz Que no sé qué hacen ahí Hasta que eliminatoria Ha llegado el Cádiz Para que haya dos jugadores ahí El Cádiz Bueno, eliminó el Valencia Después se le ganó Y le metió un 5-0 Pero Tiene el mérito De haber eliminado al Valencia Pero tanto como para meter Dos jugadores en el equipo ideal Cuando ha pasado Una eliminatoria No sé Me parece demasiado En cuanto a goleadores en la Liga Messi 34 goles Messi a lo suyo 34 goles en 38 jornadas Y no habrá jugador a las 38 17 para Mané Segundo máximo goleador del equipo en Liga Sadio Mané Siendo suplente Aunque Al final ha tenido bastantes partidos Suárez con 13 aparece por ahí Y más goleadores Saúl con 7 Quiere decir que Dembélé No ha llegado a marcar ni siquiera 7 goles en Liga Datos Son datos ¿Vale? Son datos Mané 17 Dembélé máximo 6 No sé cuántos habrá marcado En cuanto a asistencias Artur y Milinkovic Xavi aparecen con 10 Ninguno como líder Messi Saúl con 5 De Jong con 4 Y vamos a ver Tímulos individuales Y por supuesto El equipo ideal Messi Mejor jugador y máximo goleador Lovka Máximo asistente Equipo ideal Pues tenemos a Teresca en portería Piqué Saúl Messi Suárez Creo este lo habíamos visto ya antes Lo volvemos a ver No pasa nada Estas son las estadísticas del equipo En las diferentes competiciones Y ahora podemos ver Las estadísticas del equipo En lo que es la temporada ¿No? Por ejemplo A ver Messi 50 goles En 50 partidos O cosas así Aquí vemos por ejemplo Un gol de Robertson en toda la temporada Ahí está Un gol de Robertson en toda la temporada ¿Contra quién habrá sido? No lo sé No me suena Saúl ha marcado 6 Milinkovic Xavi 5 De Jong con 1 De Menea ha marcado 9 goles en toda la temporada Pocos La verdad Bastante pocos Messi 53 goles en 48 partidos Y 11 asistencias ¿Qué decir de Messi? 37 goles de Suárez también Y 4 asistencias En esos 40 partidos Brutal Menea ha marcado 19 En 31 partidos También está muy bien Santo ha marcado 8 goles Arpa ha marcado 2 goles en 2 partidos Oye Datos Datos Un gol por partido de media Segunda mejor media Por dentro de ese Messi Son datos Son datos los que doy Y nada Por ahí aparecen un poco las estadísticas De todo el equipo ¿No? En fin Con esto Ahora sí Habéis visto las estadísticas En todas las competiciones Estadísticas del equipo en general Messi Que ha marcado 53 goles Messi va a lo suyo Y nosotros que vamos a dejar Este episodio por aquí Acabamos con esta segunda temporada Y el próximo episodio Que será Será el próximo martes Si no me equivoco El próximo episodio Será el próximo martes Y será En directo Comenzando la tercera temporada De la Liga Master Del Barça Nada más por aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!